El artículo 23 lo que nos define es el concepto de ganancia neta y ganancia neta sujeta a impuesto. Y nos dice que ganancia neta va a ser igual a la ganancia bruta menos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente que genera esa ganancia. Y estas deducciones, para poder restarla de esta ganancia bruta, tienen que ser deducciones admitidas. La ganancia neta sujeta a impuesto, es decir, a la cual se le va a aplicar la alícuota, va a ser igual a la sumatoria o al conjunto de ganancias netas de primera, segunda, tercera y cuarta categoría menos las deducciones que autoriza el artículo 30. Como por ejemplo, el mínimo no imponible, las deducciones por carga de familia. Y a esto se lo va a aplicar, o sea, a esta diferencia se le va a aplicar la alícuota en el caso de una persona humana progresiva. No son deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no alcanzadas por el impuesto. Es decir, que estas deducciones necesariamente tienen que estar vinculadas con la ganancia grabada. Y además tienen que ser admitidas por ley. Cuando el resultado neto de las inversiones de lujo, recreo personal y similares nos dé como resultado pérdida, no se computará a los efectos del impuesto. Pero sí se va a tener que computar las ganancias o el ingreso que generan estos. Esto es un ejemplo de ganancia neta, un modelo de ganancia neta. En este caso es para la primera categoría. Ganancia neta para la primera categoría. Vemos que tenemos los ingresos, las deducciones y hacemos la renta bruta, que sería 216.000, menos el total de deducciones, que serían 45.300. Esto nos da como resultado la renta neta, que sería de 170.700. Y después tendríamos que ver si este contribuyente tiene renta neta de segunda categoría, de tercera y de cuarta. Y una vez que obtengamos estos, sumar todo y restarle las deducciones del artículo 30. Y como resultado lo que obtendríamos sería la ganancia neta sujeta a impuesto.